Hola queridos colegas, en este día tan importante para el mundo minero en que celebran su día, quiero darles un cariñoso saludo a todos nuestros colegas, a sus familias y a todos los que tienen alma de minero, aunque no lo sean. Así que un abrazo grande y que disfruten esta fiesta. Hola queridos amigos y amigas, les presento a Santa Bárbara, patrona de los mineros de todo el mundo. Esta figura hecha de carbón, carbón polaco, y en el cual como patrona de los mineros, ella cuida la salud y la vida de todos los mineros del mundo. Se celebra el 4 de diciembre. En Chile, el día del minero se celebra el 10 de agosto. Primero que nada porque San Lorenzo, el patrono de los mineros chilenos, nos ayuda a cuidar la salud y la vida de todos los mineros. Fíjense ustedes que nuestra minería ha contribuido a que 2,5 millones de chilenos han dejado de ser pobres, gracias en gran parte a la minería. Chile en este momento ocupa el primer lugar como índice de desarrollo humano, 0,87, el más alto en toda la región. Por lo tanto, Chile, que en estos momentos le da tantas satisfacciones a nuestro país, nuestro Chile querido, celebra con mucho orgullo y con mucha dedicación este día que obviamente nosotros en MetaProject, una empresa de 30 años, podemos decir que estamos orgullosos de ser parte de esta familia chilena y que con mucha dedicación y orgullo nuevamente vamos a celebrar el Día del Minero con un salud gigante para todos nuestros colaboradores. Recuerden ustedes que nuestra mayor riqueza en MetaProject es nuestra gente. Un saludo caluroso para todos nuestros colaboradores en el Día del Minero.